Hola a todos, mi nombre es Ángela Capel y soy investigadora postdoctoral de la Universidad Técnica de Monich y del Munich Center for Quantum Science and Technology. Hoy os voy a responder a unas cuantas preguntas con motivo del 12 de mayo, Día de las Mujeres Matemáticas. Bueno, en mi familia realmente somos cuatro matemáticos, entonces parte de mi familia sí que entiende más o menos a qué me dedico, aunque los de ellos no hagan investigación como tal, han tenido mucha relación con las matemáticas y siguen teniéndolas en su trabajo en el día a día. Y el resto, todos han hecho cosas relacionadas con la ciencia, así que aunque no conozcan todos los detalles del tema concreto en el que yo trabajo de investigación sí que conocen bastante que les he podido ir contando y les gusta mucho, sobre todo les gusta ver lo que disfruto haciendo investigación en matemáticas. Esto es difícil de responder porque dependería mucho del amigo y dependería de sus gustos, claro, pero quizás si tuviese que decir algo así en general, una apuesta segura, para mí suele ser regalar algo de divulgación científica, como por ejemplo podría ser algún libro de Michio Kakao. No, ni mucho menos. Cuando estoy hablando en otro idioma normalmente intento pensar lo máximo posible en ese idioma, sobre todo porque hay idiomas en los que los números se construyen de forma completamente diferentes. Por ejemplo, en el alemán 21 sería 1 y 20, entonces sería muchísimo lío estar todo el rato cambiando de idioma dentro de mi mente. Así que no, no. Bueno, las vacaciones me gusta pasarlas en cualquier sitio fuera de casa. Me gusta muchísimo viajar y me gusta mucho hacer turismo, así que cuanto más lejano sea el sitio de mi domicilio, mejor. Pero cualquier sitio nuevo me vale para poder descubrirlo y para poder conocer su cultura y todo lo que tenga. No sé si lo llamaría talento, pero cuando era pequeña pasé muchos años haciendo ballet clásico y danza española y luego en actividades extraescolares hice cosas de teatro, hice cosas de canto. Entonces sí que es cierto que algo que me habría gustado habría sido el haber explotado un poquito más esa faceta artística de interpretación o de actuación. Y quizá sí, quizá eso me gustaría descubrirlo, pero bueno, de momento algo muy poco relacionado con eso. Sí, bueno, igual que decía antes que para las vacaciones me valía viajar a cualquier sitio, a mí me encanta viajar y es lo que más me recarga las pilas. Ir a cualquier sitio nuevo, en buena compañía y descubrir nuevas culturas y nuevos secretos. Mi investigación normalmente la realizo desde un despachito en Gargin, una ciudad al norte de Monich, donde se encuentra el principal campus de la Universidad Técnica de Monich y en particular donde se encuentra la Facultad de Matemática e Informática, que es a la que yo pertenezco. Pero desde hace dos meses, con la situación en la que estamos, mi investigación me la realizo desde aquí, desde mi apartamento del centro de Monich. La verdad es que no suelo darle muchísima importancia a seguir una rutina concreta en el desayuno, entonces desayuno lo primero que pillé por casa. Pero sí que es cierto que intento de vez en cuando seguir las buenas tradiciones de desayunar, un buen desayuno andaluz, con una buena tostada de aceite y tomate y un café bien cargado. Quizás la palabra entrelazamiento. Por eso es que es una palabra muy importante para lo que yo hago en Información Cuántica y es una palabra completamente desconocida con su acepción científica en la sociedad en general. Entonces sí que me gustaría que se conociese. Esta pregunta es difícil de responder porque considero que hacer investigaciones matemáticas tiene muchas cosas muy buenas. Pero quizás una de las cosas que a mí más me atrajo de hacer investigación fue lo mucho que se viaja y lo mucho que se entra en contacto con gente de otros sitios, con colaboradores de otras universidades, de otros países, de forma que puedes visitarlos con mucha frecuencia y no solamente aprovechar la ocasión para conocer la zona, la ciudad, el país, etcétera, sino también ver cómo se hacen las cosas en otras universidades, entrar en contacto con estas personas y ver cómo ellos se plantean la vida a nivel personal, no solamente a nivel profesional. Otra cosa que me gusta muchísimo de la investigación es el reto de poder plantearse problemas que son difíciles de resolver, a los que hay que dedicarle mucho tiempo, a los que a veces cuesta hacer un progreso a corto plazo, pero cuando al final acaba saliendo algo nuevo, algo que has conseguido tú, aunque sea en colaboración con otras personas, pues la satisfacción que eso produce. Eso es muy muy bonito. Bueno, supongo que la respuesta a esta pregunta tiene mucho que ver con la anterior. ¿Por qué hago investigaciones matemáticas o por qué lo recomendaría? Sí que es cierto que últimamente para gran parte de la gente que estudia matemáticas o carreras relacionadas parece que la salida más clara tiene que ver con la empresa, ya sea en bancas, en consultoras, etcétera, porque es lo que más se promociona actualmente y además no hay paro ninguno y son trabajos que están muy bien. Pero bueno, a mí siempre me atrajo la idea de hacer investigación en ciencia y en concreto en matemáticas y pienso que es algo esencial, pienso que hacer investigación en matemáticas es algo muy muy necesario porque al fin y al cabo son las ciencias más exactas, son los resultados que se obtienen en matemáticas, son resultados que van a estar ahí siempre y que además son muy necesarios no solamente para seguir desarrollando las propias ramas de las matemáticas sino para la aplicación o cualquier otra ciencia. En concreto, yo que me dedico a la información cuántica, es muy necesario tener herramientas matemáticas potentes para poder estudiar estos problemas que vienen de la información cuántica, problemas que vienen de la física o de la computación. En concreto, por ejemplo, poder modelar de forma adecuada cómo construir una memoria cuántica o poder estudiar de forma correcta cómo se propagan ruidos en canales de comunicación cuántica. Para todo eso, todas las ramas de las matemáticas son muy necesarias y hacer investigación en ellas es algo esencial. Bueno, sí que es cierto que como en cualquier carrera en la investigación también se encuentran ciertas dificultades. Quizá la más obvia, que supongo que casi todo el mundo se encuentra al principio del doctorado, es el darse cuenta de que durante la licenciatura los problemas que se te planteaban eran problemas que se podían resolver en un corto plazo y que además, aunque no se pudiesen resolver de forma completa, siempre se podía avanzar o siempre se sabía cómo atacar si realmente te interesaba y si realmente te lo estudiabas. Y claro, llega el momento del doctorado en el que se te dan problemas que nadie ha resuelto antes y que además son altamente no triviales. O sea, va a dedicar muchísimo tiempo a trabajar en esos problemas y probablemente no salga nada durante muchísimo tiempo y eso provoca una cierta frustración en casi todo el mundo y en mí en concreto, que sí que fue una dificultad que me encontré el darme cuenta de que las cosas no iban a salir rápido y que además probablemente nunca saldrían como yo esperaba. Aunque eso no quita que como he dicho antes luego sea muy satisfactorio cuando se resuelven parcialmente estos problemas aunque no fuese lo que se pensaba desde un principio. Pero quizá, por resaltar otra dificultad que yo me he encontrado y que no me esperaba en un principio, es lo competitivo que es el campo. Siempre esperaba que, bueno, que varias personas se enfrenten a la vez a un mismo problema y que haya como una cierta carrera por intentar obtenerlo antes que otro, intentar obtener la solución antes que otro. Pero quizá no me esperaba que la gente fuese tan competitiva como para intentar robarte ideas o cuando le cuentas alguna prueba, que tu prueba aparezca en su artículo, sin mencionar que tú se la comentaste. Esas son cosas que pasan a veces, por suerte no pasan muy frecuentemente, pero sí que en algún momento me ha pasado y me lo he encontrado. Y bueno, te hace darte cuenta de que no puedes confiar muchísimo en todo el mundo. Pero salvo eso, en general creo que es un campo muy gratificante. Bueno, pues espero que os haya gustado y que os haya servido para algo. Y nada, muchas gracias por haber escuchado el vídeo y un saludo para todos.